Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Estás ahí y no te vas a mover. ¿Sabes por qué? Porque viene Dinamitado. El mejor programa de la televisión de Estados Unidos. Oye, chicos, prepárate para reír. Oye, braven, ven conmigo, ven a compartir. Dinamitado. ¡Pasada! Adelante, González, ¿cómo le va? ¿Qué le pasa, González? No me maríe con tanto giro. ¿Cuál es el principal órgano del sistema circulatorio? El semáforo. Y qué bien le viene el semáforo. Sobre todo esta situación... Pegá una vueltita, negrita. Ella estaría en semáforo en rojo, ese culo está en rojo. Pero yo estoy en amarillo, ¿por qué? Porque no estoy en verde, yo llego a estar en verde. Y un pelito. Se ve que se le ha caído un pelito y lo he recogido yo, obviamente. Por favor. Disculpe, nunca había visto una teta con plumas, pero bueno. Se ve que hay de todos los tipos, ¿no? Hablando de glóbulos, qué lindo par de glóbulos que tiene esta cita, ¿eh? Obviamente, lindo glóbulos. ¿A ver este vuelta? ¡Ah, es un glóbulazo! Me despido, me despido. Como dijo Cupido. Doctor, gracias por todo y sigo feliz. Y adelante, como siempre, obviamente, hasta que me reciba de menos. ¿Pero que te va a ganar? ¿Pero bicho de mierda? ¿Qué te sirvo? ¿Te casás conmigo? Sí, si no te casás conmigo, no me servís para nada. ¿Acaso no tengo todas las cualidades que te acabo de mencionar? ¿Qué? ¡Asegina! ¡Mátame, si no te sirvo, mi amor! ¡El mar, te vamos a estar solos! ¡Ahora que la gorda tiene un tipo que la viene a visitar! ¿Por qué no ponemos fecha de casamiento? Ok, mi amor, pero con una condición. ¿Qué condición? Quiero la prueba de amor. Todo sea por la divinidad. Sí, sí, mi amor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Sin nervio, voy a llegar. Doctora, en el quirófano se acabó el alcohol. Ah, ya me anda a buscar, doctor. ¡Qué bueno! Mientras tanto le damos otra cosa. ¡Ven, JNB, muy buenas noches! Hoy vamos a cocinar las alitas de pollo a la brasileña. Ok, 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 ok. Y ahora vengo como el presidente Clinton. Ok, 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 ok. Y ahora vengo como el presidente Clinton. Mi amor, mi amor, vengo como el presidente Clinton. Como el ex presidente porque ahora es buf. Aquí tenemos las alitas de pollo. Fresquitas, con olor a pollo. Empezamos a meter todo con las alitas de pollo. El huevo que quedó también va allá adentro. Metemos a hacer todo, todo en pimientico. ¿Qué? ¿Para qué alitas de pollo después de ver ese culo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el tomate al medio ahí. Y ahora sí, ¿qué tienes que hacer, mi vida? Revolver. Sí, se avivó la otra. Ay, Dios mío. Sí, sí, mi vida. Vamos a revolver, vamos a revolver despacito. Hasta que todo eso tome el calor necesario. Nosotros ya lo tenemos listo ahí atrás. Qué lindos, qué lindos. ¿Qué tal te costó yo en este momento? Las alitas, ¿no van con huevo? Por supuesto. Eso va con huevo. Pero los huevos los cocinamos mañana. ¿Cómo puede dudar de nosotros? Somos la principal agencia de artistas aquí en la Florida. ¿Se acuerdan de mí? No, 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 no quiero mentirte, pero más o menos la cantidad de actores que maneja Charlie va entre 6 y 3.000. Son de madre, cada vez que vengo aquí es lo mismo. Ustedes me han prometido a mí varias veces ya una superproducción como estelar en Hollywood. Este es un amigo mío, llamalo, este, te va a conseguir trabajo. ¿Como el tono? No, no, precisamente como la vacopa, si en un bar. Pero es un bar donde concurren la gente del ambiente, directores, actores. Son 50 dólares. ¿50 dólares? ¿Y para qué? A ver. Mira, 100 para que en la próxima no me pidan 50. ¿Sabes? Con esos llamados vos te estás perdiendo muchos negocios. ¿Cómo se me robó de venir y no me pasa la comunicación? ¿Por qué? Si eso no es piquinibli. Esta agencia se va para arriba. Vos y yo nos vamos a llenar de plata. ¿Ok? Y Charlie, dale, papi, que me olvido la letra. Estaba entrando un calor y no quiero confiarme. Ya, ya voy, voy enseguida, voy enseguida. Vaya, vaya. Este es que estoy con mucho trabajo, así que no me pasen ninguna llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Venimos a ver al señor Charlie Santana. Sí. Le aseguro que su hija, entrando en esta agencia, la vamos a colocar en el mercado inmediatamente. La vamos a colocar en un minuto. Bueno, Emilio, creo que esto no va para más. Oh, 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 oh. Quien da ser un minuto. Efe, el clip. Eh. Yo quiero ver, ay, ya me lleve. Yo quiero ver, ay, ya me lleve. También quiero ver, ay, ya me lleve. Yo quiero ver, ay, ya me lleve. Ay, ya me lleve. Hola. Hola. ¿Qué tal, chica? Ay, no dije nada. Están retrasados. Es que lo que pasa es que hay mucho trabajo. Pero no necesita licencia a pie de tomar una clase. No, no, no. Yo quiero aclarar bien que yo voy al frente y me gustan las minas y las quiero llevar a toda la cama. ¿Para qué aclarar todo eso? Porque sí, porque tengo miedo que piensen que somos pareja. Porque venimos, somos los únicos dos tarados que venimos a bailar con las minas. Y a mí lo único que me interesa es que ella sea la manager de mi cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Qué? La manejadora. No, la manager. Vos estás, estás, viejo trolo. ¿Qué pasa? No sabés cómo se hace. No sabés cómo se hace. Yo sé cómo se hace. Lo han visto dos horas y te enseño mi experiencia. Ah, no, usted fala. ¿Y qué pasa? Todo simple, que fiebre. Ah, ok, que ando con fiebre y encontré el remedio. Ah, yo tengo la sobrenos. Yo también. Ves un culo y se enferma. Sí, sí, sí. Se enferma. Y me parece que los dos dos están un poco acalorados. No, no. Y hay que hacer un poco más de música. Joao, un poco más de música. Joao. Venga, profesora, enséñanos, enséñanos acá. Bueno, yo voy a enseñar. A mí primero. No, a mí primero. A mí primero. A mí primero, ya está. Hagamos una adivinanza. A ver. Ah, me encanta adivinanza. Hagamos una adivinanza. Si vos adivinás, me enseña a mí primero. ¿Ok? Si yo adivino, te enseña a mí primero. Sí. Dale. Va la adivinanza. Es un animal de cuatro patas. Sí. Que anda por los techos y dice miau. Ah, Dios mío. Fácil. Si yo adivino, te enseña a vos primero. Sí. Cuatro patas. Anda por los techos y dice miau. El cocodrilo. Adivinaste. Te felicito. A mí primero. No se pone celoso él. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Está pensando que somos pareja. Viejo trolo. No, no. No seas trolo. No me toques los pechos. Ustedes, ustedes se sintieron bien. Sí, bien. ¿Por qué no seguimos la clase, por ejemplo, en tu departamento? Pero si vos no podés. Si esta noche tenés que cocinarle a tu suegra. Escuché que quieren caminar por Ocean Drive. Si quieres, yo te puedo acompañar. No, eh... Yo tengo a mi suegra esta noche que viene a comer a casa. ¿Y tú? Yo soy la suegra. ¿Yerno? ¿Yerno? ¿Yerno?